¿Así que Nicolás se va a casar con Rubí? Pobre mi nieta, pero ese muchacho me va a escuchar a mí. Es inútil hablar con el joven Nicolás en este momento. Esa mujer lo tiene hechizado. La Greicycita no se debe enterar. Sufriría demasiado. No solamente ella va a sufrir. Esa mujercita en cualquier momento saca las garras y el joven Nicolás también va a sufrir. Sé que no me corresponde, pero lo siento como un hijo. ¿Y si estuviera en mis manos sin pedir ese matrimonio? ¿Pero qué pasa? ¿De qué matrimonio habla? El Nicolás, que se va a casar con la flaca esa. ¿Por qué nadie diga nada? Lo veo y no lo creo. Es lo más lindo que he visto en mi vida. Prométeme que siempre vas a estar conmigo y que siempre me vas a querer, aunque sea una viejita desdentada así. ¿Cómo? Así. Está bien, solo si tú me prometes lo mismo. Claro que te prometo lo mismo. Nunca te voy a dejar mi corazón estudio, Nicolás. Ahora quiero ir a enseñárselos a las chicas. Está muy bien, pero ¿no te provoca entrar un ratito? Para celebrar, quiero estar contigo. Quiero sacarle cachita. ¿Quieres sacarle espigada? Sí. Está muy bien. Entonces hagamos una cosa. ¿Te parece si vamos a comer a un restaurante elegante y lindo para celebrar el compromiso más tarde? Ya, perfecto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Nos vemos después. Chao. Chao. La hice. 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 Ay, no puedo creerlo. ¿Aló? Sí, sí, con ella. Voy, ¿toy sí? Sí, esa es mi canción. Perdón, disculpa. ¿De Venezuela? ¿Un contrato de exclusividad? Sí, mira, chica. Claro que te está muy amando de Venezuela. Pero yo no debería hablarte de eso. Te voy a pasar con mi jefe. Un momentico, por favor. Ahí te lo paso. Eh, ¿tú eres Rubí? Sí. Ah, te habla Filomeno Pedraza, dueño de Radio Raca, la disquera más grande y más importante de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Queremos que sea nuestra artista estrella. Tu voz, tu personalidad, tu belleza. Oye, chica, cónchale, que nos tienes hecho un zaperoco acá. ¿Esto es en serio? Yo siempre hablo en serio. Hola, bebé. ¿Todo bien? No me voy a morir porque Nicolás se casa con Rubí, mamá. ¿Contenta? Tu carita dice lo contrario, Grace. Mira, mamá, tengo que terminar de darle de comer a la bebé, luego preparar su baño, acostarla. Tengo cosas más importantes que hacer que estar pensando en ese matrimonio. Vamos. ¿De dónde se fueron todos? ¿Usted cómo sabe de mí? ¿Vio mi video? Sí. Yo vi tu video. YouTube, 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 YouTube. ¿Y tú? Oye, ¿por qué no hablas tú ahora? Yo no sé qué decirle ya. ¿Qué voy a decir? Yo no puedo imitar ni salvo. Aló, mira, ven aquí. Ven aquí, Catira. Sí, sí, yo soy la secretaria de nuevo. Mira, mira, te estábamos hablando porque te queremos comentar que tú aquí te has vuelto un boom, chica. O sea, no, se ha armado vacila grande. Acá hay una fiesta todo el tiempo con esa canción tuya, la del boito. Y es un escándalo total. Entonces, mira, nosotros no queremos perder el tiempo y nosotros queremos aprovecharte, chica. Entonces queremos ofrecerte un contrato millonario de cinco años. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De cuánto estaríamos hablando? Un millón, un millón. ¿Estaríamos hablando de un millón? Anual. Anual. ¿Dólares? ¿Por supuesto, chica? Mira, yo sé que eso no es mucho para ti porque tú eres una estrella, pues. De categoría internacional y todo eso. Pero mira, te va a convenir mucho porque nosotros te vamos a invitar a grandes programas, entrevistas y toda esa vaina que te va a encantar y te va a ser como una gran estrella. Puedes sacar tu línea de perfume. La línea de perfume boito. Puedes sacar tu línea de ropa. No, imagínate. Esto va a ser increíble. Te podemos llevar a entrevistas. Guau. Todo esto me agarra fría. Yo... Mira, ¿has escuchado hablar en Noche de Estrella? Ese programa más famoso de Teleracas. Mira, tiene un rating que tú no te imaginas. Venezuela se paraliza. Y se ve en otros países. Se ve en Honduras, en Puerto Rico, en Costa Rica, en México. ¿México? Sí, chica. Queremos presentarte en el programa del sábado. ¿Este sábado? Sí, chica. Este sábado. Guau. Me encanta la idea. Es una gran oportunidad para mí. Pero... Pero tejo compromisos y... Tenemos una reserva para ti. En el vuelo de hoy a las 7 de la noche. Vamos, chica. ¿Qué dices? Acepto. 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 Mira, chica. Mira, mira. Entonces yo te llamo un ratico para ultimar detalles de todo el viaje. Así que, bueno, alístate. Mira. Tenemos una preguntita más que sí es súper importante. ¿Tú tienes novio? ¿Novio? Te lo pregunto, chica, porque en nuestro contrato estipula que... que la artista tiene que estar soltera, no puede estar casada, no puede tener novio. Es por un tema de imagen. ¿Tú sabes? Bueno... Yo... Bueno, chica, las cosas claras. ¿Tienes novio? ¿Estás casada? No tengo novio y tampoco estoy casada. ¿No tienes novio? ¿Y no estás casada? Bueno, Catira, felicitaciones. Porque ahorita, ahorita empieza ese camino a la fama. Y va a ser increíble. No te imaginas lo que se espera para ti. Mira, te llamo en un ratito para seguir ultimando detalles como te lo dije. ¿Listo? Bueno, estamos hablando, chica. Sí, claro, espero tu llamada. Chao. Rubí San Román, estrella del pop mundial. ¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!